Desde que amanecimos en esa cama Siempre me llaman Pa' matar las ganas Hace tiempo que con él ya no siente nada Por eso me llaman Pa' matar las ganas A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la tebe Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Bebé, solo tú, me fascina Qué rico tenerte encima Tu boquita me domina Tú y yo bailando en una sienda Rose, rose, te vuelve loquita con la pose Pose, tamo en el cielo con el doosie, doosie Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive Lo nuestro sobrepaso es una adicción No tenemos sexo, hacemos el amor A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la tebe Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Y yo le hago de todo, de todo